En materia de cooperación, ¿cómo crees tú que Chile puede aportar a África? Bueno, Chile ya aporta a África en programas, por ejemplo, como Unitate, en el combate a las pandemias que afectan al continente africano, y en materia de superación de pobreza. Sin embargo, esta cooperación ha sido hecho más bien aislado y requieren una estructura orgánica más desarrollada. Y Chile tiene muchas cosas que aportar a África, no tan solo desde un punto de vista del asistencialismo, sino que de compartir experiencias, como por ejemplo, la experiencia en materia de buen gobierno y capital humano. Un ejemplo concreto de esto es el gobierno electrónico, que se trató de compartir la experiencia con Nigeria. Y Chile estuvo en el estadio en el que está África actualmente, y tiene materias desarrolladas en este sentido, por lo que Chile puede ser un socio estratégico en esta materia para África, así como África puede ser uno nuestro en materia energética, por ejemplo.